La pluma, con criterio. Desde hace 15 años han puesto sobre la mesa la posibilidad de pastillas para borrar recuerdos dolorosos y atenuar la intensidad de dichos recuerdos. Si le ponemos el peso idílico a la balanza, el resultado nos puede llevar a historias como la que hizo el director Michel Gundry al rodar la intensa película Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, que condujo al guionista Charlie Kaufman a ganar el Oscar a Mejor Guión Original. Pero, para contextos tan complicados como los de nuestras épocas, la posibilidad de borrar recuerdos o la intensidad emocional de los mismos nos pone en una encrucijada con respecto a la memoria. ¿Qué haremos con el miedo y con las estrategias institucionales, sociales y personales para protegernos de aquello que nos da miedo? Rosana Reguillo, por ejemplo, se pregunta cómo se comportaría la víctima y la sociedad ante un testigo que declarase tortura, secuestro, violaciones sexuales o agresiones traumáticas como el bullying, el acoso o la extorsión, cuyas declaraciones se encontraran limpias de emociones. ¿Podríamos cenar entonces con nuestro victimario? Desde la psicología, el testimonio de las víctimas y las emociones que nos producen construyen, en gran parte, la empatía y la solidaridad. Desde las ciencias sociales, el testimonio es parte de una columna vertebral que hace que la memoria colectiva censure comportamientos o los aplauda. La grandeza de la literatura, del cine, del arte, parte también de esa transmisión de emociones de todo el abanico de experiencias posibles de una sociedad. La memoria está justo en el centro de las construcciones de la identidad, individuales y colectivas. Los hechos trascendentales los convertimos en el eje de muchas de nuestras actividades y los recordamos todo el tiempo. Desde la comulgación dominical, los lunes de nores a la bandera, los cumpleaños o los días que festejamos en el calendario civil. Borrar un recuerdo o atenuar la emoción de dicho recuerdo podría hacernos pensar que podemos curarnos las heridas sin tener cicatrices. Más allá de la cultura, para Criterio Noticias, Eber Quijano.